¡Vamos Perú! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela! ¡Adriano! ¡Ayuno! ¡Buenito recibir al Espérico! ¡Buena oportunidad! ¡No se! ¡Mucha compostura logró despegar! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Espera, espera. Por el medio, échalo. ¡Ya! ¡Por abajo, por abajo, por abajo, por abajo! ¡Oh, bien chapa! ¡Bien, bien, bien, bien! ¿A Espeluchín lo pongo al central? Espera, espera, espera. ¿Cuál es el nick de Espeluchín? ¡Ah, Espeluchín de central! Ya, ya, ya. Sí, está bien, está bien. ¡Dale, dale, dale! ¡Pase, pase, pase! ¡Pase, pase, pase! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ya lo cambié, ya lo cambié a Espeluchín! ¡3-0! ¡Horrible pase! ¡Ja, ja, ja, ja! Acuérdense las asistencias. Acuérdense las asistencias porque van para las estadísticas. ¡Vuela! Quería hacer un buen pase pero la defensa lo intercepta bien. ¡Qué saque de mal! Está bien, está bien, está bien. No importa. No. No. No pueden jugar ahí al medio. ¡Vuela, vuela, 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 vuela! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bajo, la vega! ¡Central Pau, tiene el valor! ¡Echalo, echalo, echalo! ¡No, ya, 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 ya! ¡No, ya, 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 ya! ¡Ja, ja, ja! ¡La sacaron! ¡Bonita! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, ya! ¡Abajo, abajo, abajo, Peluchín! ¡Este cocha, ayuno el nuevo pide! ¡Dale! ¡Central! Todo el mundo pide ahí. Creo que Bávaro debe de jugar por Junior en el segundo partido. Bávaro debe de jugar por Junior en el segundo partido. Bávaro debe de jugar por Junior en el segundo partido. ¡Gol! Miren, acá ha dado partido de Perú. No puede ser. Vamos a hacer un gol más. De segurar. Vuela. Vuela, Pelu. Y ahí toquen, toquen, toquemos, toquemos. Baja. Bien, 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 bien. Y va de nuevo. Se va a revolver el balón. Va por la de gafas. Bien, 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 bien. Y va de nuevo. Le roban el balón al oponente bien la defensa. Es fácil que esté en peligro desde esta parte de la cancha. Quiere el balón y va por él. Se han hecho muchos saques de bander. Centro en México. Es una paletita que le pusieron a correr. Buena. Buena. Ahora es el balón de ellos. Se equivocan, parte. Le quiso hacer al mago Merlin. Vargas. Ojalá aprovechen bien ese contraataque. Müller. Mientras fuertes con esa bandida. No. El presidente. El presidente. El presidente. Que intentamos. Carence de talento. Enrique. Va el pase. El pase. El pase. El pase. Bien, Privator. Qué bien, Privator. Abajo. Uy, bajen ahora Bien, Johnny Marca el centro, nada más Espíritu Bien, Johnny Ponlo en su lugar Déjalo en Upside Bien, Predator, bien, bien, bien La contra Primer palo Aguanten, chicos Pelu, no Mirame, mirame, para arriba de la cifra Chapa Ahí va el centro Qué bonito tocó Este es el jueves ¡Bien distra! Con el TV cobre disco para verlo Es posible